Gracias, compañera Presidente. La problemática, obviamente, que todo el país, todo el pueblo ecuatoriano, enfrentamos este problema de la contaminación. Pero en Santo Domingo se ha vuelto extremadamente catastrófico porque se presenta esta contaminación todos los años, todos los años. Y no vengan a decir que no ha habido inversión. En estos 10 años se han gastado más de 140 millones de dólares para el tratamiento del agua potable y alcantarillado en Santo Domingo de Los Áchiles. Escúcheme bien, 140 millones de dólares. ¿Y qué ha pasado con esa plata? ¿Dónde están las obras? Estoy hablando solamente para el tratamiento del sistema de agua potable. No estoy hablando de todo el presupuesto que han manejado en estos 10 años. No, eso es otra cosa diferente. Santo Domingo enfrenta. Problemática, obviamente, ha crecido, tiene una población de más de 500 mil habitantes, ¿verdad? Pero, ¿qué están haciendo las autoridades competentes? Hablar aquí nomás en la Asamblea parece fácil. Por favor, yo pido a través de Presidencia que el equipo técnico de comunicación aquí de la Asamblea me permita proyectar un video que en un minuto vamos a demostrar qué está pasando en los ríos de Santo Domingo. Por favor. En el río Chihuilpe, Regina Calazacón fue la que observó cómo una mancha negra cubría el afluente y dio aviso a los habitantes de la comuna. Vi que estaba agua sucia, como lodo negro bajaba. Pero más después, ya murieron los pescados. ¿Y cómo están? Ahora están viendo cómo está todo. Nosotros vimos lo que está. Todo el río está contaminado y todo el pescado está muerto hasta ahora. Y ahora ya no podemos ni lavar. Mateo Calazacón, dirigente de la comuna Chihuilpe, señala que las autoridades del Ministerio del Ambiente ya tomaron muestras de la contaminación. Sin embargo, no se le ha dado el seguimiento correspondiente porque no han existido informes. Exigimos y sobre todo estamos indignados con las autoridades, que solamente dicen, bueno, que están haciendo ya, digamos, o sea, la mitigación en este caso. Pero la realidad es otra, ¿no? No se ve nada absolutamente. Y nosotros mañana vamos a tener una reunión comunal en donde tomaremos medidas drásticas, diríamos así mismo, y tomaremos así mismo acciones. Se presume que los peces han muerto debido a la presencia de residuos de aceite. Lo mismo que ocurrió en el río Poste. Esto se pudo comprobar al presionarlos por el color negro observado en su interior. Había un compromiso hace unos dos años, un año y medio. También pasó con el mismo caso. Entonces queremos algo como respeto. Dentro de la ciudad vivimos lo que es Sáchila, niños, mujeres, como que no hay respeto de la ciudad. Aquí, refiriendo es alcalde, los medios de ambiente, tiene que hacer o que venga ellos a ver cómo está la situación de la comunidad. El río Chihuilpe se alimenta de otros afluentes como el POVE y el CODE, aguas residuales descargadas de la ciudad, que finalmente llegan a desembocar al BABA, siendo un río en donde se hace turismo. Cientos de peces muertos fueron... Gracias. Como desemboca, el río Chihuilpe va al río BABA y obviamente va recorriendo toda la costa. ¿Qué queremos decir con esto? La situación en Santo Domingo de Los Áchilas. El estudio que hablaron los demás colegas asambleístas de la provincia solamente da cuenta de 31 ríos que se analizaron sus muestras. De los 31 ríos, 30 dan cuenta de que tienen grasas, como dijo la asambleísta Marcela Ceballos, tiene grasas, aceite, mercurio, cianuro. Por Dios. ¿Qué han hecho? Las autoridades ya tienen, pues. No es que van a recién a investigar, a estudiar qué está pasando. Aquí está todo el expediente. Y hemos entregado inclusive a la fiscalía porque no se ejerce autoridad ni justicia en Santo Domingo. El prefecto de la provincia pide competencias para manejo ambiental. No hace nada. Y es uno de los primeros que contamina en la provincia porque tiene, la prefectura de Santo Domingo de Los Áchilas, tiene alrededor de siete proyectos de explotación de material pétreo sin licencia ambiental, sin licencia ambiental. Pero claro, ¿qué va a hacer la autoridad del medio ambiente en Santo Domingo de Los Áchilas? Nada. Porque son de la misma gallada. Porque son de la misma familia. ¿Qué van a sancionarse entre ellos, pues? El actual director provincial del Ministerio del Ambiente es hermano de una de las asambleístas de la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas. ¿Y qué justicia voy a esperar ahí, pues? Si ambos están ahí armándose para uno ser prefecto o ser alcalde. Entonces ellos no se van a autosancionar. La compañera asambleísta Giovanna Cedeño tiene su hermano ahí en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas trabajando como director provincial del medio ambiente. Yo no tengo miedo de decir esas cosas. Pero esa es la verdad en Santo Domingo. Yo aplaudo la intervención de un asambleísta que dice que hay que ya sancionar. Es hora de sancionar. Porque la fiscalía, que contiene toda esta información, no ha hecho absolutamente nada. Hemos hecho todas las acciones necesarias, legales, pero no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿es necesario tratar el tema de la contaminación en Santo Domingo de Los Áchilas, de sus ríos? Sí es necesario tratar en esta asamblea. Porque ya no tenemos a dónde más acudir. Las autoridades no hacen nada. La fiscalía no ha hecho nada. Tienen la problemática, tienen el estudio, no hacen absolutamente nada. Entonces, este exhorto y aplaudo a la compañera Marcela Ceballos por proponernos, por traer al debate en la asamblea esta realidad que tenemos en nuestra provincia, Santo Domingo de Los Áchilas. ¿Para qué existen las autoridades? Existe el MAE, existe Senagua. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para cobrar un sueldo? ¿Para no sancionar entre amigos, entre panas, entre familiares? Ya estoy cansado de esto. Con todo el respeto le digo. Ahora sí es necesario este exhorto desde la asamblea. Y obviamente, castigar a los responsables, porque hay responsables en esto. Hay responsables. Aquí tengo todo el expediente, todo lo que hemos hecho como pueblo Sáchila y ciudadanía de Santo Domingo, preocupados por nuestro medio ambiente. Las lavadoras allá no tienen control. No hay un plan de manejo. Hay un mal manejo de residuos sólidos. No sé si ustedes, algunos asambleístas, vamos vía terrestre por vía Loa-Santo Domingo. Ahí hay, ahí, en plena vía. No hay control. Están, lavan autos, trailer, camiones enormes. ¿A dónde va a parar todo eso? Va a parar al río, por Dios. Entonces, ¿qué esperamos? Tenemos las leyes, tenemos la constitución. Para mí, lo que está pasando en Santo Domingo de los Sáchilas es un caso similar y más agudo, inclusive, porque estamos hablando de una población de más de medio millón de habitantes. es un caso similar a lo que pasa y a lo que está pasando con Caso Chebrón. Le queda un minuto, señor legislador. Gracias, señora presidenta. Por eso, exijo a las autoridades de Santo Domingo que cumplan las leyes, hagan cumplir las leyes y la Asamblea Nacional nos apoye con este exhorto para acabar con la contaminación en Santo Domingo y los malos funcionarios en nuestra provincia. Muchas gracias. Gracias, asambleísta. Vamos a...